Ahora, ¿no? Con varios chicos arriba, ¿no? Un brazo colgado del saco, el otro de las bolsas de supermercado, tres o cuatro que los boloteaban alrededor, con ocho pibes, ¿no? Queda un solo asiento, ahí en la primera fila, donde estaba, un señor muy cómodamente sentado, con las patas así, que ni acusó la llegada de la señora, como parece que le damos la asiento. Como puso que le pasara ahora. Exactamente, algo de la realidad, ¿no es cierto? Así que la señora le quedó otra cosa que sentarse en el pequeño lugarcito que le había dejado en el asiento de al lado. Sí. Y ya un poquito incómoda, la señora en el viaje, con todos los pibes revoloteándole, uno dándole la teta acá, al otro colgado de acá. Le dice, señor, discúlpeme, si usted cerrara las piernas, habría lugar para uno más. Le dice, señor, se da vuelta y la mira, le dice, y si hubiera cerrado la cón, habría lugar para todo, vieja p***. No, 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 no. No, 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 no. Y... A mí no me causó gracia, ¿vos me causó? para que se rogan las piernas porque no entraba tratá de ubicarte no, tratá de ubicarte no, no, no lo contó Luisito Landricina en Cosquín yo hacía un año que había empezado a trabajar en Cosquín, en el 75 no lo tenía escuchado Luis Landricina, Luis Landricina no debe haber este contado nunca muy tierno muy tierno el marido encara a la señora y le dice vieja, estuve pensando que mira, si vos te murieras no sabés cómo te llorarías haz silencio a la señora, a ver, mostrame cómo llorarías, primero moriste vieja y la repugnada madre que no lo hagas y la recalcada hermana de tu hermana no, pará, pará este estudio lo estoy pagando yo no, no, no ubicátele este estudio lo estoy pagando yo si estas horas, este tiempo que se va dilatando lo pago yo lo pagás vos no lo pagan tus compañeros y no lo paga Marcelo ¿si? y lo van a pagar con todo el dócil no, lo voy a pagar yo entonces te pido te doy la última oportunidad si no te pones te pones para mamá, mamá los fideos se pegan no entonces dejá que se maten a ver, a ver dale un poco de fide de Larry y vamos con mucha gente por favor milita bien, bien mamá, mamá los fideos se pegan y dejá que se maten esos fideos los fideos se maten igual que la protista de la olla bueno, bueno, bueno que se vayan claro, pero vos no me podés forzar no, no, no ubicátele vos no me podés forzar a mí a que dentro de un programa que tiene una estructura después de que yo la modifique después de que es un solo invitado tengo así